He vuelto a verla Hoy renace en ti el amor de aquella mujer Que se ha marchado y me he quedado Como ilusionado volviendo a querer Quise besarla, quise abrazarla, quise morderla Hoy renace en ti el amor de aquella mujer Que se ha marchado y me he quedado Como ilusionado volviendo a querer Ahora sí que estoy enamorado de ti Ahora tengo un cariñito, mira un cariñito muy bonito Para ti no más Ahora sí que estoy enamorado de ti 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 Ahora sí que enamorado, mira enamorado Y no quito por ti mi amor Ahora sí que estoy enamorado de ti Ahora sí que estoy enamorado de ti